Hola, soy Marta Ophelia Rangel de la Cruz, directora de la Escuela Secundaria Técnica Número 2, la mejor escuela. Pertenecer a las filas de esta bonita institución es garantía, garantía por su alto nivel académico, ya que a través de 46 años de fundada esta escuela, ha obtenido generaciones de líderes reconocidos en su vida profesional. La infraestructura de esta escuela es tan completa que todos los jóvenes pueden desarrollarse en cualquier ámbito de deportivo, académico o cultural. El aspecto valoral ha sido uno de los puntos más importantes de nuestra institución, ya que los padres han tenido la confianza de depositar a sus hijos a nuestro cuidado. Formarlos es nuestra responsabilidad. Ser parte de la Técnica 2 es trascender. Trascender como Técnica Número 2. Hola, soy la maestra Laura Valencia Mariña en la Arena. Pertenezco a la plantilla de maestros de la Secundaria Técnica Número 2. Estamos con la firme convicción de que el alumno aprenda al 100%. Imparto la materia de matemáticas. Me encanta lo que hago, lo hago con gran pasión. Transmito esa pasión a los alumnos para que ellos tengan un buen desempeño en el nivel medio superior. Con esto lograr que sean unos grandes profesionistas, ya que son el futuro de nuestro México. Buenos días, soy la maestra Soila Salazar. Trabajo aquí en la institución desde hace 30 años. Soy maestra del área de Ciencias 3, que es la opción química. Me complace mucho estar en esta escuela porque es muy gratificante. Tenemos la mejor plantilla de maestros. Nuestra directora es una de las mejores exponentes en todo su concepto, en todo lo que da. Nosotros formamos más que todo a los niños. No es más lo que enseñamos, sino la formación de ellos hacia el futuro. Queremos que ellos sean unos buenos ciudadanos, que nos representen como tales y que sean los ciudadanos del mañana. Nosotros creamos semilla buena, semilla fértil, semilla que va a dar esos lugares que nosotros necesitamos. En todos los campos laborales, quisiéramos que nuestros hijos, nuestros alumnos estuvieran ahí pendientes y estuvieran con ustedes. Nuestra escuela ha formado parte de nuestra sociedad durante muchos años. Ha estado durante más de 45 años en el seno de muchas familias yugohuenses. Nos gustaría seguir teniéndolos. Nos gustaría que ustedes siguieran confiando en nosotros porque somos muy profesionales. y sobre todo que damos el cariño, el afecto y esa formación tan importante que es para nuestros chicos. Nuevamente les reitero que es una plantilla hermosa con la que trabajamos y sobre todo dedicada, entusiasta y muy comprometida. Mi nombre es Inés Navarro. Formo parte de la plantilla de la Secundaria Técnica 2 en el área de Ciencias Naturales en primer año. Ahorita nos encontramos en el laboratorio escolar en donde jóvenes y niños desarrollan su habilidad científica. Los invito a formar parte de esta gran comunidad. ¡Gracias!